No olvides suscribirte a nuestro canal, pero recuerda que con solo suscribirte no es suficiente para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para recibir las notificaciones debes darle clic en suscribirte y a la derecha te aparecerá una campanita. Dale clic en esa campanita e inmediatamente te saldrá un letrerito que dice recibirás todas las notificaciones y ya estás listo para nuestros nuevos videos. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso pie de árbol que lo pueden hacer en cualquier diseño. Simplemente tienen que tener una copia del dibujo que quieren hacer para su pie de árbol y es más que suficiente. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar un metro de fieltro, foamy del color que vayan a ocupar para su diseño, una pistola de silicón, hilo, una máquina de coser sin tienen y si no, pues nuestro hilo y aguja. Vamos a comenzar. Bien, ahora para hacer nuestra figura vamos a necesitar una copia. Esa copia la vamos a marcar en nuestro foamy y ya que está vamos a recortarla. Recuerden que la manera de recortar foamy es la siguiente, ¿ok? Voy a entrar en un pedacito y bajo. No vuelvo a seguir así, sino ya que bajé, abro mi tijera y vuelvo a bajar hasta donde llega mi tijera. Ahora, abro mi tijera, la recorro y vuelvo a bajar, abro mi tijera y me recorro, ¿ok? Ahora vamos de este lado, ¿sí? Abro, recorro y bajo, abro, recorro y bajo, ¿ok? Así vamos a recorrer o a recortar todo nuestro diseño. Recuerda que tú puedes hacer diseños a color, aquí porque pues Batman es negro, ¿no? Pero si tú haces diseños a color, hay que hacer exactamente lo mismo. Nos voy a terminar de recortar y ahorita nos vemos, yo voy a hacer seis piezas. Mira, así queda mi diseño y esto es lo que te decía, si tú vas a hacer de otra figura, pues vas igual recortando las piezas de tu molde y vas armando tu muñequito, ¿no? Lo puedes hacer en, aquí tengo un muñeco de nieve, acá hay un pingüinito, muy bonito, o simplemente una galletita, ahí va al revés, una galleta o un duende. Ya tú decidirás cómo vas a hacer tu pie de árbol, pero recuerda que lo puedes hacer de cualquier diseño, ¿ok? Bueno, ahora, para cortar nuestra tela, aquí por cuestiones de espacio, por la cámara lo voy a hacer en un cuadrito, pero tú necesitarás un lienzo de un metro por el ancho que venga tu fieltro, ¿ok? Lo que haremos es doblar a la mitad y luego a la mitad. Y ya sea que hagas un trazo o lo vayas cortando. Aquí te fijas que es donde termina nuestro cuadro. Entonces es donde vamos a trazar un medio círculo, el cual va a llegar al otro extremo. O si tienes un compás, con un compás, o con alguna, por ejemplo, con alguna olla o una taza, le puedes hacer o marcar aquí, ¿no? Pero bueno, entonces voy a cortar de una vez. Y de mi marca hacia acá vamos a comenzar a cortar en forma de medio círculo. Bueno, ok, vamos a suponer que ya quedó, o ya quedó. Entonces volvemos a doblar a la mitad y a la mitad y aquí vamos a cortar, así, para hacer el círculo. Aquí otra vez volvemos, ya nada más le damos forma. Ya, ya le damos forma. Y entonces vamos a cortar de un lado para poder hacer el huequito para entrar a nuestro bárbaro, ¿ok? Tú ya vas a medir. Si necesitas un poco más grande, bueno, lo vuelves a doblar y le cortas hasta tener el tamaño deseado. Y bueno, yo te sugiero que le cosas el borde, ya sea que a mano o con máquina. Si tienes, yo lo empecé por aquí, me seguí hacia acá, hacia acá, hacia abajo y todo alrededor y empecé acá. Porque esta parte, como va atrás del árbol, pues queda bien, ¿no? Ahora sí, tú tienes listón, espiguilla o lo que tú quieras, lo puedes ir poniendo, pero yo decidí coserlo, ¿ok? Entonces, miren, el mío, les digo que por cuestión de espacio no me queda, pero el mío quedó así. Le hice un zigzag en color negro. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es pegar nuestros batmans. Voy a tener que mover la cámara ahorita que los pegue. Y bueno, yo lo que voy a hacer primero, déjenme... Ay, acuérdame, es que estoy... Está muy chiquito aquí donde estoy grabando. Bueno, a ver. Déjenme, espérenme, espérenme. Aquí queda atrás. Entonces voy a tomar mi batman y ustedes ya calcularán a dónde lo van a poner. Aquí sería uno. Acá sería dos y ahorita les muestro cómo queda. La verdad es que es bien fácil, muy rápido y queda súper padre. Aquí, por ejemplo, si fuera a hacer navideño... Así nos quedaría, mira, ¿no? Con tu galleta, el pingoñito y todo. Ahorita me muevo y te muestro cómo queda. Así es cómo queda este hermoso pie de árbol con nuestro Fomi de Navidad. Está muy padre, muy fácil y rápido. Realmente, anímate a hacerlo. Mándame fotos de todos tus trabajos y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que la Casa de Pau les desea unas felices fiestas. Un gran abrazo y muchos saludos para todos ustedes. No olvides suscribirte aquí en YouTube. También agréganos en Facebook y en nuestros grupos La Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos y en nuestro otro grupo que se llama Todo en Chapa de Oro. Ahí encontrarás nuestras promociones y descuentos. Gracias. 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 Gracias.